Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. Hoy voy a hablar en concreto de la ciclodestrina y cómo la podemos utilizar en un entrenamiento o en pruebas de asfalto o para preparar un maratón, por ejemplo. Antes de nada y antes de empezar con el vídeo, recordarte que hace unas semanas creé la Comunidad de la Alimentación Se Entrena. Esta comunidad es un lugar donde publico guías, protocolos, cursos, hago directos y además tengo un espacio de preguntas y respuestas donde los deportistas me hacen preguntas directamente a mí y yo respondo. Espero que le eches un vistazo, dejo en la descripción del vídeo esta comunidad. Ahora entro de lleno en el vídeo. Primero que nada, ¿qué es la ciclodestrina? Bueno, si no os he oído nunca este concepto, la ciclodestrina es un hidrato de carbono que se está poniendo últimamente muy, pero que muy de moda. En algunos comentarios, aquí en el canal de YouTube, personas me han preguntado qué opino sobre ella, etc. Mi opinión, la voy a decir hoy en el vídeo este, pero es bastante simple. Mi opinión a día de hoy es que no hay suficiente evidencia para utilizar este hidrato de carbono. Y la evidencia actual para la mayoría de deportistas es que debéis de utilizar maldo de estilina y fructosa en un ratio o 2-1 o 1-0,8. ¿Por qué? Porque es la combinación de hidratos de carbono, diferentes fuentes de hidrato de carbono, que ha demostrado que mayor eficiencia energética, mayor oxidación como fuente de energía de este hidrato de carbono, ahorro de las reservas de glucógeno, retraso de la fatiga y un largo etc. Pero hay algunos momentos o algunas justificaciones de utilizar la ciclo de estilina como fuente de energía durante una actividad como es el maratón o prueba de asfalto. ¿Y cuándo es esto? Bien, ahora os lo cuento. Primero que nada te cuento qué es la ciclo de estilina. La ciclo de estilina es un hidrato de carbono que además se define de la siguiente manera. Es una estilina cíclica altamente ramificada. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene una osmolaridad mayor y un peso molecular mayor a comparación a otros hidratos de carbono como es la glucosa. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que haya un vaciado gástrico más rápido y por tanto una velocidad de absorción más rápida. Bien, con estos dos conceptos vaciado gástrico rápido y mayor absorción rápida tú pensas, ostras Andrea, entonces ¿por qué no es mejor que otros hidratos de carbono? Vale, no es mejor que otros hidratos de carbono porque hemos visto que es mucho mejor utilizar diferentes fuentes para aprovechar todas las vías de absorción de hidrato de carbono y no una única. La ciclo de estilina solamente utiliza una. Por lo tanto, si quieres utilizar todas necesitas aportar más de estilina y fructosa. Vale, entonces ¿cuándo utilizaríamos la ciclo de estilina? La ciclo de estilina yo solamente la justifico en algunos casos. El primero de ellos, por ejemplo, si tienes algún problema con la fructosa que es algo bastante habitual últimamente entre deportistas de resistencia o personas del día a día que tienen intolerancia a este hidrato de carbono, han tenido un SIBO o algún problema gástrico o problemas en su microbiota. Por lo tanto, ahí recomendamos la ciclo de estilina. En segundo lugar, podría ser utilizado en personas que tienen un movimiento intestinal lento, es decir, les cuesta mucho absorber esos hidratos de carbono, tienen pesadez, necesitan, por ejemplo, desayunar muy pronto para empezar a correr, etc. Entonces, la ciclo de estilina os puede beneficiar por lo que he dicho. Tiene un vaciado gástrico más rápido, por lo tanto, una absorción a nivel intestinal más rápida que el comparado con otros hidratos de carbono. Entonces, sería la siguiente razón, la segunda. Y la tercera, que puede ser que la amatoestina y fructosa, tú no la toleres bien. Puede darse el caso. La ciclo de estilina es un hidrato de carbono que estamos viendo, estamos viendo, no, estoy viendo, ¿vale? Sobre todo. Hay evidencia, hay estudios, etc., pero no hay estudios sobre esto en concreto. Pero yo sí que la estoy pautando a determinados deportistas míos, sobre todo problemas que presentan, problemas gástricos durante la actividad, y estoy viendo que la están tolerando bastante bien. Ya llevo varios años pautándola, pero solamente en estos casos. Entonces, puede ser una razón que si no toleras bien la amatoestina y fructosa, aunque tengas diagnósticos de no intolerancia a la lactosa, no intolerancia a fructosa, etc., pero tienes los problemas gástricos, podríamos utilizarla. Y yo estoy viendo muchos de mis deportistas que la toleran bastante bien. A modo de resumen, hay tres razones para utilizarla. Intolerancia a fructosa, que no toleres bien la amatoestina y fructosa, y la tercera razón, que tengas un vaciado gástrico lento y por lo tanto necesitas aumentar esa velocidad. ¿Cómo utilizarla? Hay un pequeño inconveniente en la cicloestrina. Ya sabéis que como máximo consumimos en pruebas de larga duración hasta 90 gramos por hora, aunque algunos de los míos ya llegáis a 120, ¿vale? Pero la mayoría de la población son 90 gramos por hora. El problema de la cicloestrina es que es muy, 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 muy difícil superar los 60 gramos por hora. ¿Por qué? Porque solamente se absorbe por una vía, ¿vale? Solamente depende de una vía. Por lo tanto, es muy complicado. Entonces, ¿en qué actividades lo recomendaría? Pues en actividades un poquito más cortas o en un maratón que vayamos a un ritmo más suave, como puede ser un 5'30, por ejemplo, o un 5'40 o 5'20, ¿vale? Pero intentar no sobrepasar los 60 gramos por hora. Aquí ha quedado claro, actividades cortas, un entrenamiento de menos de 90 minutos podríamos utilizar la cicloestrina o, por ejemplo, una media maratón y en un maratón a bajo ritmo. Si vas a hacer un maratón en menos de 3 horas, no te recomiendo la cicloestrina. Ahí iríamos a maltoestrina y fructosa. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya aportado un poco de luz sobre la cicloestrina. Te dejo en la descripción del vídeo algunos estudios científicos sobre la cicloestrina si quieres echarle un vistazo. No te voy a decir que dejes las dudas en el canal porque últimamente no estoy llegando a responder a todos porque sobre todo estoy respondiendo y priorizando la comunidad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y si te apetece, suscríbete. Chao, chao.